Buenos días, buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Lombok. Sí, Lombok, no es Bali. Estoy en una playa local al lado de mi hotel. Fíjense, puros botes de pescadores. No hay aquí turistas en esa parte. Tengo que caminar detrás de esa montaña allí para venir a la playa famosa. Pero aquí muy tranquilo, nueve por la mañana. Saludos viajeros. Este es Lombok. A ver, vamos a conocerlo. Bueno, buenos días. Cinco por la mañana. Ya mal amante. Viajeros, ya no pude dormir. Me despertaron con su crane. Aquí está toda la granja. Escúchenlo. Esta es mi casita. Y me levanté con un temblor. Bienvenidos al Lombok. ¡Ay, qué hermoso! Ahí están los chiquillos. Bueno, por aquí. Por aquí. Listo. Ahí están los chiquillos. Esta es mi piscina. Señores, este es el Lombok. Entra a mi casita. Ahí. Viajeros, mi gente querida, a todos. Llegué a Lombok. Lombok. No es Bali. Ya por la mañana tempranito me levanté por un temblor. ¿Sí? Escucharon un temblor. Más o menos de ocho y media por la mañana. Y ahí está la hermosa playa. Este lugar todavía no está explotado por turismo masivo como el Bali. Este es Lombok. Aquí. Guau. Agua cristalina. Qué bonito. Bueno, bueno. Aquí vamos por la playa local. Aquí como pueden ver, están todas las botes de los pescadores. Es una playa para la gente local. Para aparcar sus botes. Y aquí está el mar. Muy tranquilo. Son las nueve por la mañana. Por la exploradora. Aquí caminando sola. Ay, me encanta después de los volcanes. Hermoso. Bueno, bueno. Aquí la vida local. Los botes de los pesqueros. Aquí ya pesca hecha. Y aquí. Me encantan los colores. Los colores de estos botes están tan bonitos. Este es el pueblo de Kuta en Lombok. Hay muchos turistas. Toda la vida está aquí. Fíjense. Miren bien. Este es el pueblo de Lombok. Ahí van los niños. También es una isla musulmán. Vamos. Lombok. Qué lindo. Nesia. El pueblo se está despertando. Y aparentemente es un pueblo de surfistas. Aquí está Lombok map. Ahí. Yo estoy aquí. En esa parte. Vamos. Bueno. Aquí hay muchos boutiques hotel surf. Como así. Los veo por todo lado. Bueno. Esto es este estilo aquí. Bueno. Es un pueblo de surfistas. Hay mucho tour. Bueno. Es bastante nuevo. Para que lo sepan. Todo eso aquí. Y aquí hay mucha chuchería. Como pueden ver. Venden muchas cosas. Como cualquier lugar donde vienen los europeos. Los turistas. Todo. Bueno. Aquí todo internacional. Fíjense. Están vendiendo los tours que vamos a ver después. Y las tiendas. Guay. Ay. Me quiero comprar una de estas. Ay. Qué bonito. Está muy bonito. Aquí ya caminando un poco fuera del centro. Se nota más tranquilo. No hay onda tan internacional. Sí. Se ve que estos son ya locales. De la gente aquí. Local. No son inversiones internacionales. Como el centro. Aquí ya la gente local tiene sus negocios. Y llegamos. Aquí está. Famoso Lombok. Con la playa Kuta. Ahí. Vamos caminando. Qué hermoso. Wow. Es muy temprano por la mañana. Todo el mundo sacándose las fotocicletas. Para ir a las playas de surfistas. Yo estoy muy feliz aquí. Qué bonito. Caminando. 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 Yo te vi. Estoy en Lombok. Aquí en Kuta. Vamos a la playa para las surfistas. Y con estas vistas por este lado. Y vamos. Por este lado. Bueno. Aquí la gente local tiene mucho fan. Pero yo voy para allá. Wow. Qué bonito. Esta agua azul. Qué bonito. Wow. Aquí vendiendo la ropa. No, gracias. No, no. No, gracias. Wow. Eso es lo que quería. Cuando decidí venir a Lombok. No quería nada. Estos turistas. Gringos. Borrachos. Aquí. Tranquilidad. Completa. Me encanta. Bueno, bueno viajeros. Llegué a la famosa playa de Mandalika. Muy hermosa. Muy hermosa. A verla más cerca. Ya está Kuta Mandalika. Famosa. Ya les enseñé en el mapa. Y ahí están sus aguas cristalinas. Esta es pura de exploradora aquí en Lombok. Wow. Me encanta Lombok. Por su tranquilidad. Está muy bonito. El mar no tiene precio aquí en esa preciosa y tan tranquila playa de Lombok. Hoy, aquí por la mañana, muy temprano caminé. Todos estos botes estaban afuera aparcados. Hoy, ya en esta hora, más o menos una por la tarde, están en el mar. Está la marea alta. Bueno, ya saben si fue la exploradora. Hoy día, estoy en Lombok, conociendo, enseñándoles hermosa Indonesia. Así que no se olviden de suscribir a mi canal. Seguirme por Instagram. Un beso a todos. Wow. Qué bello. Viajeros, viajeros, no olviden suscribirse a mi canal porque vamos por Indonesia. Hay muchas gracias por explorar. Esta es pura de exploradora y saludos de Lombok. Un beso a todos. Bienvenidos a Lombok. Esta es pura de exploradora y por favor, suscríbase a mi canal. Vamos a conocer Lombok. Mi próxima parada aquí en Indonesia. Saludos. Gracias por ver el video.